¿Cómo andamos, mis queridas compañeras, mis queridos compañeros? Estamos acá con el profe Mike Gavilán. ¿Cómo andamos, Mike? ¿Todo bien? De maravilla, Pitu. Estamos de maravilla. Así que quiero empezar a bailar nomás ya cuando vos digas. Espectacular. Espera un poco. Vos vas a sostener el micrófono y yo voy a agarrar porque hoy tenemos pesitas. Hoy tenemos más cuernitas. Más cuernitas. Más cuernitas. Quiero que vos agarres. Y yo con el micrófono voy a ir dirigiendo qué es lo que vamos a hacer. Atención. Preparados. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Vámonos. Arriba. Y un. Dos. Sigue. 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 Pasito para atrás. Eso. Eso. Agregamos la dificultad. Otra vez. Arriba. Bien estirados los brazos. Vamos. Para atrás. Eso. Sigue. Sigue. Atención. Cuatro cruzaditos. Uno. Dos. Tres. Cambio. Y. Eso. Sigue. 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 Otra vez. Repetimos lo mismo. Vamos. Tres. Dos. Cambio. ¿Por qué? Dale. Seguimos. Arriba. Dale. Eso. Para atrás. Este corazón. Y de vuelta. Ahora. Vamos. Qué grande. Para atrás. ¡Eh! Ya, papi, tú. Quedó cuatro. Vamos. Dos. Tres. Cambio. ¡Eh! Vamos, que señorita. Otra vez. Dos. Tres. Cambio. Eso. Repetimos el paso del comienzo. Vamos arriba. ¡Eh! Arriba. Fácil. Dos. Tres. Para atrás. Ahora te tocamos. Arriba. ¡Eh! Sigue. Sigue. Arriba, pito. Arriba, pito. Arriba, pito. Arriba, pito. Arriba. Arriba, pito. Arriba. Seguimos, dale. Para atrás. Eso. Ahora lento, pito. Lento, lento, lento. Arriba. Al otro lado. Los dos juntos. Eso. Y bajo. Qué grande. Atención, chicas. Vamos. De la mano de Enzi Hammer. You can touch this. ¿Están listas? Ven acá, profe. No te voy a escapar. Ahí. Repetimos. Ahora. La otra. Esta maligiana. Adelante. Atrás. Atrás. Y ahora. Y ahora. Vamos. Tiempo. That's how we live it and you know. You can't touch this. Look at my eyes. Man. You can't touch this. Ahora vamos abajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pata de burro. Pata de burro. Y para finalizar. Y para finalizar. Y para finalizar. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Pero cansó un poco? Sí, más o menos. Bueno, profe. ¡Muchas gracias! A partir. Para finalizar.